Enamorame, mi te amé Enamorame, por tu freaking death Enamorame, papi, sióname Mi guay me quiere quemarte como el sol a la arena Y la carne te hace como el de tu envena Tarde otra voz de noche a mañana Romperte la ropa, necesitas amaga Apaga la luz y hazte la cama Y no se llama por qué no tengo fama Quiero contigo lo que yo quiero contigo Veremos qué pasa, no importa el vino ¡Suscríbete al canal!